Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Colegio de Bachilleres Plantel 10 de San Marcos llevó a cabo la ceremonia del inicio del ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual a los estudiantes. El programa inició con los honores a la bandera a distancia. La directora del plantel, Guadalupe Araceli López Velásquez, dijo que se encuentran listos para enfrentar esta modalidad gracias al director general Fermín Alvarado Arroyo por todo el apoyo. Pues ya tenemos algo de herramientas de trabajo. Digo, ya estamos un poquito con capacitaciones gracias al director general, el maestro Fermín Alvarado Arroyo. Nos ha proporcionado varias herramientas de trabajo que hoy en día podemos desarrollar. O sea, tenemos un gran panorama digital que, como comentaba, aprendiendo a aprender. Mutuamente aprendemos de los alumnos, docentes alumnos y alumnos, docentes. ¿Sí? Estamos aprendiendo junto con ellos. Por tanto, María de los Gozos Cano Guillén, delegada de planteles del Colegio de Bachilleres Costa Chica, destacó el esfuerzo que realizan maestros, alumnos, padres de familia y directivos, quienes a la adaptación a esta nueva modalidad en la que la tecnología es una herramienta fundamental. Sin embargo, caso exclusivo del Colegio de Bachilleres, estamos haciendo todo el esfuerzo, gracias al director general que ha estado muy preocupado, porque nuestros maestros, directivos, incluso estudiantes, vía los diferentes webinars, estén actualizándose tarde, mañana y a la hora que sea, a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas. Durante la transmisión, Tomás Hernández Palma, alcalde de San Marcos, exhortó a los padres de familia para que continúen apoyando a sus hijos en sus estudios. Pues ya el niño no va al aula porque debe guardar la sana distancia y debe estar hoy al frente de un aparato, llámese computadora, tablet o un celular, recibiendo sus clases, ¿no? Entonces, una modalidad que, pues esperemos no tarde mucho en que, no sé, no sé, más bien que no se quede con nosotros, porque nada mejor que el niño esté en aula, tenga esa interacción con el maestro, con los compañeros. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.